Recientemente se viene hablando con insistencia de la peligrosidad de una supuesta ideología de género. No perdamos la calma. Cualquiera puede revisar el Currículo Nacional de Educación y darse cuenta de que tal ideología no existe. Lo que sí existe es el desafío de construir entre todos un Perú inclusivo, un Perú tolerante y moderno. Eso es lo que defiende el Currículo Nacional de Educación. Un país donde se defiende y se enseña la igualdad, la tolerancia y la inclusión. Como bien dijo la ministra de Educación, la homosexualidad no se enseña. Lo que sí se aprende es la homofobia, la violencia, el racismo. Dejemos de ser un país que discrimina. Comencemos a construir un Perú inclusivo, tolerante, abierto, moderno. Construyamos entre todos, entre todas, un Perú donde toda peruana y todo peruano pueda sentirse libre y orgulloso de ser lo que es.